hola 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 qué tal amigos bienvenidos estamos en el vídeo número 10 de cómo usar google classroom hoy aprenderemos cómo hacer un vídeo en powerpoint y subirlo a youtube o a classroom por entonces empecemos lo primero que vamos a hacer es preparar un vídeo en powerpoint ahí lo tengo una vez que tengamos preparado las presentaciones en diapositivas para ver cómo queda esta presentación ahí está esta es la transición esta es la animación que estoy dando lo recomendable sería es que demos siempre las transiciones y animaciones ahí tenemos las animaciones de esa manera puedo explicar a mis estudiantes un determinado tema y listo así quedaría una presentación en powerpoint y otras recomendaciones sería que siempre pongamos las letras grandes para que no haya problema en la visibilidad de esa manera estoy dando también las animaciones seleccionamos el objeto y nos vamos animaciones ahí tenemos diversas animaciones como ve amigos y aquí está la pestaña transiciones como ve amigos en ese instante está encuadrado ahí están las transiciones llamado puertas cubo galería bueno para esto me quedo con cuadrado y ahora vamos a proceder convertir esta presentación en un vídeo y grabado con nuestra propia voz para eso nos vamos a la pestaña presentación con diapositivas y ahora nos vamos a grabar presentación con diapositivas ahora nos aparece dos opciones seleccionamos si queremos grabar de este principio seleccionamos esta opción grabar desde el principio y ahora vamos a conocer las herramientas ahí tenemos las herramientas a este lado aparece el micrófono que está habilitado si tenemos webcam podemos utilizarlo para que en esta parte aparezca nuestra cara o nuestro perfil si queremos habilitarlo lo dejamos así habilitado y ahora quedan ya habilitados el micrófono tanto la cámara pero para este ejemplo voy a deshabilitar la cámara y listo a este lado tenemos los pinceles ahí tenemos marcador de resaltado podemos utilizar los colores que queramos y ahora a la parte izquierda superior tenemos el botón grabar detener y reproducir ahora vamos a proceder a grabar nos vamos a este botón rojo en ese instante ya se está grabándose también se está grabándose mi voz todo lo que estoy hablando todo lo que estoy explicando se está grabándose puede utilizar la tecla con normalidad puede utilizar el resaltado de esa manera para poder explicar a los estudiantes podemos utilizar esta herramienta de play y así podemos explicar un determinado tema y así hacemos un vídeo en powerpoint si queremos detener tenemos aquí el botón detener pero si terminamos la presentación esto automáticamente se va a detener como ven amigos en este instante me dice fin de la presentación y automáticamente se ha detenido la grabación por entonces ahora lo cerramos no hay problema y ahora qué es lo que pasó en nuestra presentación en cada diapositiva vemos que se ha agregado este ícono así mismo en la siguiente diapositiva vemos que se ha agregado la voz del locutor como ven amigos ahí está perfecto y ahora antes de convertir a un vídeo podemos insertar un fondo musical un fondo de sonido para eso nos vamos a la pestaña insertar y ahora nos vamos ahí donde dice audio seleccionamos desde nuestro pc buscamos la carpeta de música o cualquier fondo que tengamos ahí lo tengo en el escritorio ahí está seleccionamos el audio de fondo y ahora le damos insertar y ahora lo que vamos a hacer es configurar seleccionamos el ícono y ahora estando en la pestaña reproducción nos aparece este ícono reproducir en el fondo si cambiamos también va a cambiar automáticamente también se palomean estas opciones si lo desmarco se ha desmarcado las opciones como ven amigos y ahora antes de guardar como vídeo vamos a probar le damos vista ampliada como ven amigos ahí aparece la voz que acabo de hablar y el fondo musical no estoy presionando ningún teclado se está reproduciéndose automáticamente tal como he grabado ahora vemos que el fondo musical está un poquito alto podemos bajar nos vamos al ícono de fondo que hemos insertado seleccionamos y ahora nos vamos a la opción formato perdón en la pestaña reproducción y ahí está el volumen para poder bajarlo por defecto está en alto si queremos ponerlo a medio o abajo si has grabado con tu propia voz lo recomendable sería ponerlo en bajo y listo y así puedes seguir probando y ahora lo que vamos a hacer es guardar de una vez nos vamos a archivo vamos a guardar como vídeo seleccionamos la pestaña exportar ahora crear un vídeo y aquí podemos configurar la calidad del vídeo por defecto está 1920 x 1080 también tenemos otras opciones tenemos menos ligero ahí está los más recomendables serían estas dos bueno en este caso lo dejo tal como está y ahora le damos crear vídeo ubicamos donde queremos guardar para este caso en el escritorio vemos que el tipo está en vídeo mpg4 lo dejamos así y ahora le damos guardar y vemos justo en la parte inferior en ese instante se está grabándose se está guardándose tenemos que esperar que termine de renderizarse o convertirse como vídeo y por entonces ya acaba de guardarse como vídeo y ahora vamos a ver cómo queda aquí tenemos el vídeo hecho en powerpoint podemos reproducir en ese instante ya se está grabándose también se está grabándose ahí está el fondo musical todo lo que está en mi voz explicando se está grabándose como ven amigos puedo utilizar la tecla con normalidad como ven amigos de esta manera hacemos un vídeo en powerpoint ahora lo que vamos a hacer es subirlo a la plataforma de youtube o a la plataforma de classroom directamente vamos a proceder a subir este vídeo primero a youtube nos vamos a la plataforma de youtube y ahora nos vamos a este botón acceder y ahora tenemos que loggearnos con nuestro correo electrónico de gmail ahí ya tengo preparado mi cuenta en caso que no tienes una cuenta de gmail pues tienes que crear ingreso a la contraseña de mi correo electrónico y le damos siguiente ahí está nuestro perfil de correo electrónico pulsamos y ahora la opción youtube studio cuando entras por primera vez te aparece este recuadro puedes modificar el nombre en esta parte y ahora le damos crear canal ahí están las condiciones de servicio de youtube volvemos a crear y listo y ahora ya podemos subir un vídeo nos vamos a esta parte y le damos subir vídeo de esa manera subimos un vídeo a youtube y ahora subimos el vídeo seleccionamos archivo o podemos dar clic en esta parte buscamos el vídeo donde hemos guardado ahí tengo el vídeo seleccionamos y le damos abrir de esa manera ya empieza a subirse el vídeo que hemos creado en powerpoint en este campo podemos dar el título del vídeo podemos poner la descripción del vídeo y ahora en el segundo paso elementos de youtube y ahora en este cuadro me pide si esto es para niños o no y ahora en el segundo paso y esto básicamente para poder agregar una pantalla final o podemos agregar unas tarjetas esto está activado cuando una vez el vídeo se haya terminado de subir y ahora en el tercer paso de visibilidad si quieres que el vídeo vean todo el mundo marcas en público si solo quieres que vean algunas personas marcas no listado y ahora si por momento quieres guardar como privado también puedes hacerlo para este caso marcaré no listado y obviamente tendría que compartir el enlace para que vean esas personas específicas siempre y cuando haya alcanzado el enlace del vídeo en este instante ahí tenemos el enlace podemos copiar seleccionando o simplemente le damos aquí en esta parte copiar bueno entonces en este instante ya se está subiendo se queda 33% subido y ahora si queremos subir directamente a Google Classroom para que se guarde en Google Drive podemos hacerlo para entrar a Classroom ya sabemos una vez logueado con nuestro correo electrónico nos vamos a las aplicaciones y ahora buscamos Classroom ahí lo tenemos centramos ahí tengo dos categorías creados entramos a uno de ellos estamos en la pestaña novedades nos vamos a esta parte para poder compartir podemos dar unas instrucciones o bien podríamos conseguir el enlace una vez que hayamos subido el vídeo en YouTube como veis amigos ahí está el enlace copiamos botón derecho ya tenemos copiado y podríamos directamente pegarlo otra manera de subir es desde Google Classroom para eso nos vamos a agregar el vídeo subido a Classroom se guarda directamente en Google Drive pero ahora vamos a subir un vídeo desde esta pestaña archivo seleccionar archivo de nuestro ordenador ahí tenemos el vídeo que acabamos de crear en PowerPoint le damos a abrir y le damos cargar como veis amigos es instante y ya se está subiéndose el vídeo tenemos que esperar bueno entonces de esa manera estamos subiendo un vídeo a Classroom o podríamos subir también a YouTube como veis amigos ahí está está en 51% quedan 9 minutos para que esta grabación no sea tan largo voy a pausar este vídeo en este instante ya se está acabando a subirse en Google Classroom ahora en YouTube bueno está en 51% cuando el internet está lento puede esto demorar a procesarse está acabándose ya subir en Google Classroom y ahí ya tenemos el vídeo subido como veis amigos y ahora podemos directamente publicar o podemos programar podemos programar ahí tenemos la fecha para que a partir de esa fecha programada podrán ver los estudiantes para este caso vamos a publicar directamente como pueden apreciar ahí está el vídeo entonces tenemos dos maneras o bien podríamos subir desde YouTube o podríamos hacer directamente desde Google Classroom como veis amigos en este instante se ha subido más rápido que a YouTube y ahora te preguntarás dónde se guarda este vídeo se guarda en Google Drive si tienes abierto tu cuenta de Gmail automáticamente ya estás en Google Drive nos vamos a las aplicaciones de Google y buscamos Drive ahí está ahí está la plataforma de Google Drive y como pueden observar ahí está el vídeo que acabamos de subir está almacenado en la nube de Google Drive y ese vídeo puedes compartir con tus estudiantes y también puedes eliminar si quieres desde tu cuenta de Google Drive si queremos entrar directamente desde Google Classroom ahí aparecerá el vídeo como veis amigos ahí está de esa manera los estudiantes podrán ver tus vídeos aquí tienes la opción para poder descargar y ahora si nos vamos desde el punto de vista del estudiante o del lado del estudiante como veis amigos ahí aparece un nuevo aviso ahí está la tarea que ha llegado a su correo electrónico del estudiante puede ingresar desde el mensaje de su correo electrónico como veis amigos ahí está o también el estudiante puede entrar desde las aplicaciones ahí está Classroom de dos maneras si ingresamos de nuestro correo o del correo del estudiante aquí tenemos el vídeo de esa manera el estudiante abre el vídeo abre la exposición en PowerPoint en ese instante ya se está grabándose también se está grabándose mi voz todo lo que estoy hablando explicando se está grabándose como veis de esa manera podemos dar clases con vídeos hecho en PowerPoint el estudiante puede dar aquí la resolución del vídeo por momentos es por 360 si quiere ampliar esto a 720 será más nítido el vídeo como veis como veis la tecla ha mejorado la resolución del vídeo está más nítido de esa manera el estudiante podrá ampliar la pantalla y atender la clase que corresponde podemos utilizar esta herramienta ahora estamos del lado del profesor otra manera de agregar un vídeo desde YouTube volvemos a editar la tarea puedes también agregar desde esta pestaña agregar y ahí está la pestaña YouTube de esa manera podemos buscar por ejemplo el tema de la cuarentena listo le damos buscar aquí aparecerán diversos temas como veis amigos si has subido un vídeo a YouTube también aparecerán tus vídeos en esta parte una vez que tengas tu vídeo o vídeos de otros personajes que tal vez te pareció importante pues simplemente marcas y le das agregar ahí está el vídeo de YouTube y tu propio vídeo le damos guardar bueno entonces de esa manera hemos concluido con este vídeo número 10 hemos aprendido cómo hacer un vídeo en PowerPoint y subirlo a Google Classroom o a YouTube de esa manera podemos dar clases y complementar con vídeos si le gustó y te fue útil este vídeo apóyame dando like eso me ayudará para seguir haciendo más vídeos tutoriales y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que de esa manera te des cuenta de los vídeos recientemente subidos esto es de tutoriales múltiples y hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!